Buenas tardes tutor y compañeros, soy Daniela Peñalosa Calderón, estudiante del curso de psicopatología de la niñez y la adolescencia. El día de hoy les voy a hablar sobre la película Ordenar y Pico. De acuerdo a la película, el trastorno principal, según el manual DMS5, el trastorno que desarrolla el personaje principal, quien es Conran Yaren, es el trastorno de estrés postraumático, el cual se desencadenó posterior a la muerte de su hermano mayor, desencadenando diversas sintomatologías, entre ellas el sentimiento de pulpa, los trastornos de la alimentación, pesadillas, flashback, trastornos del patrón del sueño, falta de interés y aislamiento social. Las consecuencias que todo esto produjo en la vida de Conran fue llevarlo a un intento decisivo, a alejarse de sus amigos, a dejar de hacer las actividades que más le gustaban en este caso, como el deporte de la natación, a mentirse a sí mismo y a sus padres, a tener crisis de ansiedad y depresión. También secundariamente desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo, ya que siempre descargaba su vida sin consentimiento de causa hacia las personas que le rodeaban. Todo este tipo de consecuencias también llevaron a tener una disfunción familiar, terminando con la relación de sus padres, debido a que cada quien vivió el duelo a su manera sin búsqueda de una ayuda profesional. Las consecuencias, debido a que Conran no contaba con una buena red de apoyo familiar, principalmente con su madre, quien nunca lo escuchaban, lo acompañaban y lo apoyaban. Cada día a él se le hacía más difícil poder afrontar todo este tipo de situaciones, lo cual lo obligó a buscar ayuda de un profesional, en este caso su psiquiatra, quien lo ayudó a través de sesiones psicoterapéuticas dos veces a la semana. La responsabilidad y el compromiso ético como psicólogo principalmente es la confidencialidad. Como futuro psicólogo, desde mi ética profesional iniciaría manejo del trastorno a través de la terapia cognitivo-conductual, en pro de poder identificar previamente los pensamientos y comportamientos negativos que contribuyen al desarrollo de este trastorno, para yo poder posteriormente ayudarlo a afrontar los recuerdos y pensamientos de este evento traumático, de manera segura y controlada a través de técnicas de exposición, restauración cognitiva y habilidades para el afrontamiento. De tal manera que todos estos pensamientos negativos, poderlos convirtiendo poco a poco en cosas positivas, en este caso para la vida de quien presenta este tipo de problemática. La terapia cognitiva-conductual puede ser beneficiosa para cualquier persona que posea problemas de salud mental, ayudándolas así a mejorar su estado de ánimo, su calidad de vida y a reducir las crisis de ansiedad y depresión, enfrentándose a situaciones difíciles de una manera más fácil y pudiendo así desarrollar habilidades de afrontamiento hacia ellas. Muchísimas gracias.